Les voy a mostrar rápidamente un lugar lleno de máquinas expendedoras con cositas extrañas en pleno Tokio Tenemos por aquí un escarabajo, yakitori por acá, una máquina expendedora de popcorn Son cajitas con mensajes en japonés, lo que ven ahí es un panda, pero en realidad lo que tiene dentro, literalmente pan envasado en lata Siguiendo por aquí se ve un lugar con basura, un poquito cochino, hay una máquina bastante rara con pocas cosas En este pequeño espacio sí pasamos, también encontramos más máquinas expendedoras, incluso otra de popcorn Esta no está funcionando, pero la de afuera sí, y por acá mucho más Para cerrar tenemos aquí una máquina expendedora de condones, que está a 500 y también 600 yenes Díganme ustedes qué opinan de todas estas máquinas, de las cositas que tiene, video completo en YouTube, atentos